We are online. We are online. Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Después de que estuvimos ausentes viernes y lunes. ¿Viernes y lunes o nada más lunes? Ya ni me acuerdo, pero creo que estuvimos dos días ausentes. Buenas noches para todos. Buenas noches. Voy a esperar a que me confirmen por ahí si hay gente conectada. Buenas noches, bienvenidos. La hora de la polémica. Estamos de vuelta después de dos días de ausencia. Queremos. Ahí está. Ahí está. Rompe la hombre polémica. Mi querido Enrique Iniesta, el Luis Miguel de la Lucha Libre. Papi, qué gusto verte por aquí. Cuéntanos cómo entrevistaste a Shawn Michael de Hairbreaker Kid. Vamos a debatir de lucha. Papi, el teléfono está abierto. 81-24-750076. 81-25-740076. Primero, gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a los auténticos tacos Don Pancho con su salsa inigualable. Tiene la salsa que pica y la que no pica. Taquitos a vapor o taquitos de harina. De deshebrada, papita, chicharrón, frijoles, chilito relleno. Gracias a los mejores pollos de la zona oriente. Gracias a Pollos Pepe, que tiene más de cinco sucursales en el área de García Nuevo León. Tenemos nuevo patrocinador. Gracias a Doctor Phone. Se te quebró tu pantalla. Estás buscando unos buenos audífonos. Tu computadora ya no prendió. Mojaste tu tecleado. Tu pantalla, ya sea Mac, ya sea o Apple, o ya sea HP o la marca que sea. Tienes algún problema tecnológico, ve a Doctor Phone. Tiene diferentes sucursales. Los puedes buscar para que puedas llegar a ellos. Gracias a Carnico, carnes orgánicas. Puedes pedir incluso a domicilio. Son carnes sin clemuterol, carnes sin antibióticos, carne con una alimentación especial. Así que puedes pedir todo. Gracias a nuestros patrocinadores y gracias a Lucha Gift porque es la mejor marca para que puedas obtener tus productos de Lucha Libre. Siempre con productos innovadores, desde los cubrebocas, desde las caretas, desde las playeras, máscaras oficiales, con seguida de los luchadores, con videos autografiadas y todo. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos aquí de lunes a viernes de diez de la noche a once de la noche. Señoras y señores, dame el teléfono ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. Ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. El único programa digital de Lucha Libre para el habla hispana que recibe llamadas en vivo. Estamos en vivo. Ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. Los invito a compartir la transmisión. Se dio a conocer la semana pasada. Perdónenme, estuve desconectado dos transmisiones. Se dio a conocer la lista de los mejores luchadores según el Pro Wrestling Illustrated, según el PWI. Y muchos, varias ocasiones yo he tocado este tema de que cuando tú haces un análisis de por qué un luchador es mejor que otro, sería algo ridículo. Solamente hablar del trabajo arriba del ring. Si tú hablas solamente de lo que es arriba del ring, tú no puedes decir que es el mejor luchador. Desgraciadamente, la lucha libre y los aficionados y los medios de comunicación pareciera que hay un temor a poderse expresar sobre lucha libre. La lucha libre es un deporte donde si tú criticas a alguien, el luchador ya lo tomó mal y ya te quiere golpear y ya tiene un problema contigo. Tú hablas mal de una empresa y ya te quieren bloquear y ya no te quieren dar entrevistas y cosas por el estilo. La lucha libre es un deporte para no ser analizado desgraciadamente. Si tú quieres hacer un análisis, resulta que estás equivocado. Y el Pro Wrestling Illustrated sí analiza lucha libre. Tenemos la primera llamada. Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Habla la señora Erlinda. ¿Cómo estás señora? Señora qué, perdóname. Sí, cómo no. Buenas noches. ¿Quién habla? Yo estoy la señora Erlinda. ¿Cómo estás señora? Ustedes, yo muy bien. Qué bueno, gracias por llamar. ¿Qué opinas de Mucha Cremita? ¿Qué opino de quién? De Mucha Cremita. Le voy a responder. A ver. Voy a intentar ser lo más justo posible. Está bien. Yo no sé si sean familiares del Mucha Cremita, porque ya van todos los días. La misma persona me pregunta qué opino. Lo conocí apenas. Hace una semana, semana y media. Platiqué con él vía WhatsApp, platiqué con él vía WhatsApp. No he visto sus transmisiones. Sé quién es, pero no he visto sus transmisiones. Eso es lo que le puedo responder. No sabría darle una opinión porque no he visto una transmisión de él. Ah, bueno. No le parece, ¿no? ¿Cómo que no me parece? No le parece sus transmisiones. Es que no las he visto. No las he visto. Ah, bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, señora. Le mando un fuerte abrazo. Sí, muy bien. No soy familiar de él. No soy nada. Nada más admiro sus programas. Órale. Muchísimas gracias, señora. Le mando un fuerte abrazo. Saludos. Gracias. Igualmente. Buenas noches. La lucha libre difícilmente se puede analizar. Yo muchas veces trato de hablar de análisis. Crecí en una estación de radio viendo cómo analizaban el fútbol y otros deportes. Y siempre he tratado de buscar un análisis de la lucha libre. Por eso, cuando doy opiniones, trato de dar en base a análisis, en resultados, a luchas arriba del ring. En resultados, pareciera que los aficionados no llevan un control de luchas ganadas y luchas perdidas. Porque dicen, es que, pero que le andan haciendo guerra sucia por gente de su misma ciudad. Número Rol en el 81-25-74-0076. Esta parte de, no hay un control en México de quién gana y quién pierde las luchas. Y claro que es importante llevar un control. Por supuesto que es importante llevar un control de quién gana y quién pierde. Aunado al trabajo que hacen arriba del ring en calidad luchística. En tu desarrollo como técnico, en tu desarrollo como rudo, en tu lucha de poder, en tu lucha high fly, en tu lucha a ras de lona. En la conexión que tienes con el público, la gente que tienes en redes sociales, los llenos que tienes en donde te presentas, cuántas playeras vendes. Es muchísimas cosas, muchísimas cosas que se enfocan para decir que alguien es el mejor. Pero en México no estamos acostumbrados a eso. Tenemos llamada, buena noche. Sí, buena noche. ¿Quién habla? Hola, Guillermo Rodríguez. ¿Qué onda mi Darío? ¿Cómo estás? Buena noche. Guillermo. Ah, Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien. Oye, estaba en tu transmisión y yo nomás quería preguntarte, Roberto, la última vez acerca de un tema con a mí contra el Dr. Guarne. ¿Tú ya no supiste nada acerca de una noche que se va a dar? Por supuesto. Yo platico casi diario con el dueño de Caos Lucha Libre. Y literalmente Caos ahorita está a la espera de que haya actividad. De que ya se pueda abrir algo en Arena Coliseo de Monterrey. Tal cual me lo dijeron, no queremos hacer nada si no es en Arena Coliseo de Monterrey. Entonces, ellos tienen toda la intención, y te soy honesto, creo que es la mejor decisión que pueden tomar, esperar a que pueda haber gente en una arena, porque esa lucha necesita vivirse con público. Esa lucha no puede ser a puerta cerrada. Las emociones que genera Conambic no pueden ser a puerta cerrada. Ah, claro. Entonces, ¿se va a hacer? Sí, claro que se va a hacer. Por supuesto que se va a hacer. No, claro que sí. Muchísimas gracias. Aquí estamos viendo como quieras, 10 por día, las quieras en Network. Gracias, mi Guillermo. Fuerte abrazo. Saludos desde Juárez. Órale. Abrazo. Hasta Juárez, New Lion. Nuevo León para los que no lo han inglés. Gracias. Órale. ¿Caos puede traer a Finn Balor para que luche en la Coliseo de Monterrey? Ahorita no. Ahorita no. Pero, de cuando salga de WWE, por supuesto, quisiera... No entendí. Y en una autolucha, Héctor Javier Cuellar, te voy a decir que yo tengo casi dos meses trabajando en un proyecto autoluchas, y está bien complicado en Monterrey. Y se viene algo interesante para la zona country, pero no sé si se vaya a lograr o no. Literal, yo tengo casi dos meses trabajando en un proyecto autolucha, y está bien difícil la situación aquí en Nuevo León. Los casos habían bajado, otra vez subieron. La semana pasada había unas posibilidades de que incluso regresara teatro, auditorio, cine, gimnasios. Hay que esperar este jueves, por alguna razón los jueves, el gobierno siempre da datos importantes, así que hay que esperar a ver qué dicen este jueves. Entonces, regresando al punto original, como dice Paloma, regresando al punto original, que es lo del Pro Wrestling Illustrated, definitivamente México se le dificulta dar un análisis. La mayoría de los medios digitales o especializados, que realmente casi no hay medios especializados, si acaso se puede decir que más lucha pudiera ser. Acaba de llegar Rubén Zamora, madre mía, Rubén Zamora, si todo cerró en Las Vegas, es porque Rubén Zamora llegó a Las Vegas. Él llegó y, ciérrenme todo, ya llegué yo aquí. Qué rico papi, hay que estar en Las Vegas, te mando un fuerte abrazo hasta Las Vegas. Pero, no hemos analizado correctamente la lucha libre. Se los decía, ¿cómo en México podemos analizar la lucha libre si nos gusta que los luchadores se bajen del ring y se agarren a madrazos? Si nos gusta que se agarren a sillazos, nos gusta que se agarren a tapayelerazos, y nos gusta que se estén pegando con cosas abajo del ring o que anden en las gradas. Eso no es analizar lucha libre, por favor. Eso, llévenme a una cantina y voy a ver exactamente lo mismo a dos muchachos que están pasados de copas. Eso no es analizar lucha libre. Analizar lucha libre es estar viendo su trabajo. Cuántas playeras han vendido, cuántos diseños tienen, cuántos seguidores tienen, qué tanto interactúan en redes sociales, su trabajo en el ring, es técnico, es rudo, cómo trabaja las cosas, la gente lo agarra bien, no lo agarra bien. Hay muchísimas cosas para analizar los resultados. Y Pro Wrestling Illustrated analiza todo esto. Cuántos viajes hizo, en los viajes ganó, perdió. Cuando él era el visitante, le dieron el resultado, no se lo dieron. Porque si te lo dan siendo un foráneo, si te lo dan siendo un foráneo, eso habla muy bien de ti. Dice, ¿crees que se llegue a dar la lucha del emperador azteca contra The Tiger por las máscaras? No, The Tiger no va a apostar la máscara mínimo en dos, tres años. Y eso te lo digo porque ayer platiqué con él. No, no se va a dar, no se va a dar. Dice Christian Escobar, muy cierto, lo platicábamos la semana pasada, desgraciadamente en México. Honestamente, ¿cuántos medios especializados tenemos? Medios especializados me refiero a que se dediquen a analizar lucha libre. Porque subir información, yo se los he dicho, quieren ver información, vayan a Estrellas del Ring, vayan a otros medios, ellos les van a dar toda la información tal cual sucedió. Quieren venir conmigo, van a escuchar las cosas de análisis. Yo no les voy a estar dando resultados, les voy a decir lo que es y lo que no es. Que me gusta analizar. Si hay que criticar a alguien, lo voy a criticar. Me voy a meter en algún problema, me voy a meter en problemas. Ni modo. Y hay medios que tienen miedo a meterse en problemas. ¿Qué opinas de Lesnar? Gracias porque empezaron a mandar estrellitas. En la parte de abajo puedes mandar estrellitas. Pregunta de los 64 mil. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? La lista de... De mexicanos que salió publicada. Según Pro Wrestling Illustrated, los mejores mexicanos en el mundo están de la siguiente forma. Rush como el número 18. Andrade como el número 27. Bandido como el número 34. Rey Misterio como el número 43. Último Guerrero como el número 50. De King Rey Fénix como el 52. Aparece Pentagón como el 74. Ryu Lee, Dragon Lee. Aparece como el número 76. Rey Orus 79. Humberto Carrillo 91. Angel Garza como el 109. Gracias Paloma que sigue mandando estrellitas. Gracias a la gente que todos los días nos mandan estrellitas. Esas estrellitas son invertidas en producción. Como lo pueden ver atrás. Vamos metiéndole cada vez más producción a los videos. Mañana tenemos contenido nuevo. Y todas estas estrellitas que nos mandan las estamos utilizando para el contenido que se viene a la esquina Network. De las luchas de la esquina Network. Dice por acá. Angel Garza 109. L.A. Park 146. Que de hecho vi comentarios de L.A. Park que no estaba de acuerdo. Dice por acá. El hijo de L.A. Park 149. Drago 188. Flaminta en el 194. Aerostar 196. Dr. Wagner Junior. Que por cierto hoy traigo playera de Wagner. Wagner Maniaco. 218. Bárbaro Cabernario 242. Volador Junior 244. Saludos cordiales desde San José, Costa Rica. Luchamanía. Pura vida hermano. Pura vida. Saludos a la gente de San José. Tengo muy buenos amigos por allá. La gente de Luchamanía Costa Rica. La gente de Nex allá en Costa Rica. Varias veces hemos estado por allá. Un día tuve la oportunidad de llegar y decirles. Tienen que juntarse. Y juntamos en un solo día a los promotores de Costa Rica. Saludos para Thor Luchamanía. Dice por acá. Sacarístico en el 253. Místico en el 274. Laredo Kid en el 299. Hijo del Vikingo 300. Místesis Junior 302. Viene Golden Magic 304. Gran Guerrero 308. El Soberano 334. Gran Metallic 362. El Terrible 364. Bestia del Ring 368. Santos Escobar 369. Raúl Mendoza 460. Y por ahí me faltó Daga. Hay un nombre que no aparece. Y que justamente por eso me puse la playera. Yo creo que aquí faltó Taurus. Y faltó el hijo de Dr. Wagner Junior. Eric Contreras. ¿Tiene credibilidad? Sí, por supuesto. Definitivamente tiene credibilidad. Te puedo decir que yo desde que tengo como 15 años. Compraba la revista casi de forma semestral. Cada vez que viajaba a Estados Unidos. Yo no quiero decir Paloma que está bien clasificado. Pero definitivamente a excepción de que está. Gracias a los que siguen mandando estrellitas. Evelyn, muchísimas gracias Evelyn. Porque también siempre nos sintoniza. Gracias a los que siguen mandando estrellitas. En la parte de abajo los pueden mandar. Definitivamente yo hubiera puesto a Bandido en el número uno. Yo soy big fan de Bandido. Yo soy seguidor de Bandido. Me encanta la carrera de Bandido. Me encanta el trabajo de Bandido. Me encantan las luchas de Bandido. Creo que en su momento cuando se convirtió en el más buscado. Tenía contratos de WWE. Contrato de Ring of Honor. Contrato de New Japan. Tenía el contrato de AEW. Y al final él decide quedarse en Ring of Honor. El tema de que él se ha mantenido como independiente. Él llegó al Consejo Mundial como independiente. Le da mucho valor. Le da mucho valor. Porque él como independiente ha logrado todo esto. Me encanta Rush. Se me hace el mejor luchador rudo. Por debajo de Rey Escorpión. Rey Escorpión a mí se me hace el top de mis rudos. Tengo más de tres años diciendo que para mí es el rudo más natural en México. Porque Rush a veces el Consejo siendo rudo lo metía de técnico. Pero me encanta el trabajo de Rush. Faltó que bonito. Gracias por las otras diez estrellas que nos mandan. Creo por ahí que definitivamente el hijo de Wagner tenía que estar. El hijo de Wagner es el único mexicano que tiene un contrato de exclusividad en Japón con Noah Wrestling. Creo que falta Black Taurus que ha viajado a Europa. Ha viajado a Canadá. Incluso por palabras de Dave Meltzer tuvo una lucha cinco estrellas en PWG. Definitivamente creo que ellos dos faltaron ahí. El hijo de Wagner y Black Taurus. Creo que Laredo Kidd con los viajes que ha hecho a Canadá, a Japón, que ha estado en Costa Rica, que ha estado en Panamá, que ha estado en Europa. Sus luchas en AEW. Lo que ha hecho con Penta, con Fenix, Kenny Omega. Las luchas con Sammy Guevara, etcétera, etcétera. Creo que Laredo Kidd debería estar más arriba. Me sorprende la posición de Garza. Me sorprende la posición de Garza. Se me hace que está muy abajo. Porque creo que el trabajo que ha hecho Garza ha acaparado los reflectores internacionales como mexicano. Garza se ha convertido, incluso para mí, más popular, más popular que el mismo Andrade. Garza se me hace en este momento más popular que el mismo Andrade. Dragon Lee, su trabajo en Capón, ha sido excepcional. Pentagón ha estado ya por años constante en la lista. Pero creo que Penta debería estar más arriba. Volador sí aparece. Me dice Volador falta. No, sí aparece Volador. Volador está en la posición número... Por aquí está el Volador. 244. 244. Raúl Mendoza, Rey Horus. Rey Horus aparece en la lista en el número 79. Bien, bien, bien. Totalmente. La nueva imagen de AAA, ¿dónde quedó? Yo te voy a hablar de este tema. Que, por ejemplo, yo sí me sorprendí que Psycho Clown no estuviera. Me sorprendo de que Psycho Clown no esté en la lista. Siendo que yo lo considero, y lo he dicho. No es porque yo lo diga. Analizando. Psycho Clown es el luchador de la década. Psycho Clown es el luchador de la década. Para mí, con lo que yo he analizado en papelito. En papelito. 81, 25, 74, 00, 76. 81, 25, 74, 00, 76. ¿Están de acuerdo con la lista? ¿Están de acuerdo con los luchadores que se quedan fuera? ¿Están de acuerdo con los luchadores que se quedan fuera como Taurus, como el hijo de Wagner, como Psycho? ¿Están de acuerdo con los luchadores que se quedan fuera como Taurus, como el hijo de Wagner, como Psycho, por ahí a lo mejor hasta pudiéramos meter a Aramis, pudiéramos meter a Dragon Bane, pudiéramos meter a Violento Jack, por el trabajo que ha hecho en Japón. Hay muchos luchadores que siento que pudieron estar. Tenemos llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Habla Rafa Salinas de UNR para todos ustedes. ¿Qué onda, mi Rafita? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí tomando un descanso debido a mi operación que estuve hace tiempo, pero aquí me puse analizar el programa, me puse a ver la hora y pues yo creo que es buena idea lo que mencionas de esta lista y claro que hay puntos muy cuestionables en cuanto a la lista. Porque yo también tengo candidatos que para mí faltaron en esa lista y hace ratones en el comentario del Consejo Mundial de Lucha Libre, a mí me parece que Ticán debería estar ahí. De acuerdo, estoy de acuerdo. Se me hace que es el luchador más completo que tiene el Consejo en la actualidad y algunos van a crucificar, pero además es que es todavía mejor que Hechicero por la simple cuestión. De que Ticán también lo he visto hacer unas llaves increíbles, muy poderosas, pero Ticán combina la lucha aérea, cosa que Hechicero no, él es más terrestre. Así es, él es muy clásico. Es más terrestre y Ticán tiene esa ventaja de que es más aéreo. O sea, es un chavo súper completísimo, pero eso no quiere decir que Hechicero no tiene méritos para estar en la lista, pero a mi criterio parece que sí lo debería estar. Es que regresamos a esta parte donde, a ver, ellos contemplan hasta los viajes que haces al extranjero. Ticán, si mal no recuerdo, fue a Ring of Honor. Creo que tuvo alguna aparición en Japón. Por ahí yo también consideraría en esta lista a Tritón, que antes de salirse del Consejo Mundial estuvo luchando en Ring of Honor. Hizo muy buen trabajo. Por eso estoy de acuerdo contigo en que hay luchadores del Consejo Mundial que faltaron. De AAA, pues incluyeron a Místesis Junior, a Golden Magic, incluyeron a Laredo Kid, incluyeron a Drago, a Aerostar. Prácticamente todos estos luchadores que ha impulsado AAA sí aparecen. En esa lista tal vez de AAA faltaría el hijo del vikingo. Totalmente. Totalmente falta el hijo del vikingo. Tienes toda la razón. En estos últimos dos años que ha pasado AAA y lo mencionaste. Y también creo que mencionaste también a Black Taurus. Taurus debería de estar ahí. Por eso es el Consejo Mundial que ahorita es uno de los, a mi parecer, uno de los, el top de los luchadores más completos de la caravana estelar. No, de México entero. Taurus, es más, ayer acabo de ver una lucha de él. Era Black Taurus y el hijo del espectro contra la Hardcore Crew. La lucha se transmite el próximo martes 8 de septiembre. Pero los boletos digitales ya están a la venta. Pero qué lucho, no, 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 ¿dónde Taurus? No, bueno. Taurus es un monstruo. Taurus es un toro tal cual. Es un toro. Y eso que es sick boy y muerte extrema. Y te voy a decir algo, nunca lo había visto trabajar con el hijo del espectro. Mis respetos para el hijo del espectro. Pero ayer en la grabación del evento Solo Buenas Luchas que se estrena el próximo martes en la esquina Network y ya están a la venta de los boletos. Fue un eventazo. He visto muchos eventos este año. En la época COVID, todos los que están haciendo, cuando empezó el año y las luchas que había, creo yo que la mejor lucha que había visto era Mecha Wolf contra Draego en Guadalajara. Pero ayer vi dos lucho, no, 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 Nes. Laredo Kid contra Tiger contra Baby Extreme. Baby Extreme es un fenómeno. La madurez que trae es un fenómeno. Black Taurus y el espectro contra Médico Brujo y Sick Boy. Taurus malamente no está en esa lista. El hijo de Wagner malamente no está en esa lista. En cuanto al espectáculo que el señor Taurus maneja. Y que ha decir, hijo del espectro, que vaya que ha significado mucho ese nombre. Porque ya la gente lo tiene bien identificado como un peso completo, siendo el heredero del señor Elias Pinceno, que fue el espectro que interpretó, que salió después de que Antonio Peña, que en paz descanse, y que dejara el personaje. Sí, 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 sí. De hecho, si mal no recuerdo, ese fue uno de los detalles. Por un respeto al licenciado Antonio Peña, que AAA ya no ha querido utilizar el personaje del espectro. Recordemos que intentaron utilizarlo y el último no fue así. Ah, es verdad. Es verdad, tienes razón. Y creo que también habían hecho una versión de Caos, que fue de una noche nada más. Habían sacado la pareja de Caos y Spectro al mismo tiempo. Así es. Que fueron dos personajes que le gustó el licenciado Peña. Así es. Perfecto, mi querido Rafita. Muy bien, pues a orden y dejamos que la voz, la afición continúe al final. Órale, fuerte abrazo para que te mejores. Gracias. Abrazo, buena noche. Ahí está en la línea 8125-740076, 8125-740076. ¿Qué opina la gente? ¿Está correcta la lista? ¿Quién le faltó a la lista? ¿La lista está acomodada de una forma correcta? ¿Los resultados son los correctos? ¿Qué opina la gente al respecto de este año? 8125-740076. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien. Mira, yo aquí en el del IWI sí tengo una duda. A ver. En la cuestión de cómo la califican, mira, para mí, Bandido es un luchadorazo, pero para mi gusto, junto con Rush en los más altos debería estar Dragon League. Fíjate que... El gente mexicano que más idas a Japón ha tenido en los últimos 4 o 5 años, tiene más de 30 idas a Japón. El año pasado, entre el 2019 y este año, ha ganado... Dime, ¿qué título no ha ganado a nivel internacional? Ah, bueno, como campeonato, sí. Como campeonato, sí. De hecho, creo que fue tetracampeón. Creo que era campeón consejo, campeón de Atlanta, de MLA. Y luego fue campeón de New Japan, campeón de Ring of Honor, y no me acuerdo qué otro campeonato tenía. Eran 5 campeonatos de forma simultánea. Era campeón mundial ligero del consejo, Welter, el consejo. Sí, me acuerdo. Eran 5 campeonatos de Dragon League. Pero sabes que... A ver. No, te lo vuelvo a decir. Ellos consideran hasta el calor que demuestras con los aficionados, la conexión que tienes con los aficionados, los triunfos que llegaste a tener independientemente de los logros. ¿Cuántas luchas llegaste a ganar? A lo mejor unas tienen más peso que otras. Como te lo digo, el hecho de que tú seas mexicano, vayas a Europa y ganes, tomemos en cuenta. Si hablamos de logros también, por ejemplo, hay que decir que Bandido fue el primer campeón de parejas en Europa, en Progress, junto con Flamita, los Mexablots. Pero, o sea, no, yo no despresticio lo que ha hecho Bandido. O sea, también ganó el PWG. Sí, no, no. Pero, por ejemplo, tiene más peso el campeonato de Europa y el PWG o el campeonato de trios de Ring of Honor que el World Television Champions o el IWGP Junior de New Japan. Híjole. Es que depende porque en Europa, Progress... Ok, es que depende del continente. Es como decirte que qué pesa más en Progress, si Fight Club o Progress. O NXT. O qué pesa más en Japón, New Japan o World Japan. Depende del continente. Pero así como el de New Japan es importante, el de Progress es importante. El triunfo del Bola, del Battle of Los Ángeles, también suma para los triunfos de Bandido. Bandido ha tenido grandes años. Ah, claro, claro, claro que suma. Pero, por ejemplo, yo igual viendo, fue también, en ese caso también, en King of Indies, retuvo dos años seguidos el campeonato. Ganó el Television Champions. O sea, no son títulos que, bueno, no cualquiera los gana. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, vaya, estoy de acuerdo en que los dos tienen un talento mundial. Tienen un talento mundial. Bueno, en sí creo, no creo que es el de los más. Es el más reconocido en todo Japón. Claro. Hoy por hoy. No, 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 estoy de acuerdo que es una balanza bastante complicada de medir. No, el consejo, porque él ya tenía el contrato en la mesa con su Gabayashi. Sí. Aquí el desayuno fue que el consejo, por temas del nombre, no lo dejó llegar. Correcto. Y New Japan tuvo ahí algunas cosas que, por el convenio, no quiso cerrarlo. Pero él decidió quedarse como independiente antes de ir a WWE o AEW, porque también tenía ofertas de WWE, de AEW. Así es. Perfecto, mi amigo. Recuérdame tu nombre, por favor. Alex. Alex. ¿De dónde nos hablas? De la Ciudad de México. Órale, perfecto. Saludos a todos en la Ciudad de México. Creo que les llovió bastante ayer, ¿no? Sí, un poquito. Órale, sí, sí, sí. Por ahí que estaba bastantito feo. Fuerte abrazo por ahí, hermano. Cuídate. Igualmente, abrazo. Ahí está la línea 81-25-74-0076. Esta 81-25-74-0076. Y es una lista bastante debatible, porque, por ejemplo, creo que por muchos años todos hemos considerado a Penta como el monstruo. Y creo que muchos decidirían que Penta debería estar como el número uno. Que debería ser el número uno y que debería estar en la lista mero arriba. Y aparece Rush, quien otros también consideran a Rush. Otros que ven que falta el hijo de Wagner, Taurus. Por ahí leía que faltaban algunos también de Lucha Libre AAA. Otros del Consejo. Creo que sería bueno que esta lista estuviera hecha en su momento por, a ver, tú, mexicano, pasa... Ok, les voy a decir, por ejemplo, lo que hace el UFC. UFC tiene como 20 personas de diferentes medios, de diferentes continentes. En México nada más hay dos personas. Uno se llama Carlos Contreras Legazpi y el otro se llama Rodrigo del Campo. Carlos Contreras Legazpi tiene su propia página, el tío Legazpi. Y Rodrigo del Campo tiene la página más especializada del habla hispana, que se llama Indiscutido. Ellos son los únicos dos mexicanos que el UFC toma en cuenta para... Cuando ellos dicen, necesitamos hacer el top ten del libra por libra. Ahora, ellos pueden votar y tienes que mandar la justificación del por qué tu votación. Resultados, peleas, run and pound, grappling, stand up, tu muay thai, tu jiu-jitsu. Todas las cosas que conlleva decir que es el mejor libra por libra. Defensas de tu campeonato, el campeonato interino, lesiones, problemas. Todo lo que conlleva el ser libra por libra. Tienen gente en Brasil, tienen gente en Europa, tienen gente en América Latina, tienen gente en Norteamérica, tienen gente en Asia. Y diferentes personalidades importantes de los medios de las artes marciales mixtas hacen las votaciones. Creo que debería de existir una lista, porque creo que Progressing Observer sí la hace. En Progressing Observer hay suscriptores que sí pueden dar su votación, en PWI no precisamente. Progressing Observer sí escucha a muchos. Yo no sé si en México haya alguien que mande su votación de Progressing Observer, pero creo que sí debería de ser más abierta esta parte de cómo seleccionan a los mejores 500 luchadores de un semestre del mundo. Porque si mal no recuerdo, PWI hace dos de forma anual. Cada seis meses saca su lista. Entonces, eso es lo que yo creo. Definitivo, aparecen los mejores. Es bastante triste también. Ayer lo platicaba con Taurus y con Laredo Kidd. Y lo platicaba con Baby Extreme y con The Tiger y con varios. Es increíble que creo que la Comisión de Lucha Libre, entre todas las comisiones nacionales, tienen registrados cerca de 5 mil luchadores en el territorio mexicano. Cerca de 5 mil luchadores mexicanos, más todos los que no están registrados, entre ellos Conambic porque no tiene licencia. Y que nada más son como 20, 30 los que sobresalen. Son como 20, 30 los que se arriesgaron a hacer cosas diferentes para poner la lucha mexicana otra vez en un mapa mundial. Años atrás no eran tanto los mexicanos que estaban ahí. Eran contados los mexicanos que aparecían ahí. Y este es un ejemplo de lo que les comentaba a tiempo atrás. Justamente muchos de los que aparecen en esta lista, en los que yo mencionaba, que gracias a ellos la lucha libre mexicana regresó a ser competitiva a nivel internacional. Había dejado de ser la mejor lucha libre del mundo. Esta lista de hombres, esta lista de jóvenes son los que le regresaron a dar vida a la lucha libre mexicana. No fueron las leyendas. Fueron los jóvenes en los que México todavía no quiere confiar del todo en que son los que están dando la cara y dando buenas luchas y evolucionando la industria. Señoras y señores, tiempo de irnos. Gracias por haber estado con nosotros como todos los días, de 10 de la noche a 11 de la noche. Te recuerdo que el próximo martes, 8 de septiembre, de hoy en 8 días, tenemos el estreno del primer volumen, la primera edición de Solo Buenas Luchas, donde aparece Laredo Kid, Baby Extreme y The Tiger en un triangular. Seguramente esta lucha va a ser nominada a una de las mejores del 2020. Pero luchón que dieron. Aventaron dinero. Y eso que nada más estaba el staff. Y aventaron como 2 mil pesos al ring. Y creo que no había visto que este año alguien aventara ni del staff dinero al ring. Cerca de 2 mil pesos se los aventaron al ring del luchón que dieron. Los boletos digitales ya están a la venta. 100 pesitos. Lo puedes comprar en la esquina Network. Lucha semifinal. Black Taurus y el hijo del espectro en contra de la Hardcore Crew. Sick Boy y Médico Brujo. Otro luchón onón de pesos completos. Pusieron a trabajar a la Hardcore Crew. Aquí no es lucha time. Aquí no vas a subir con tu bate ni con tu palo de hockey. Aquí no vienes a hacer lucha extrema. Aquí vienes a dar una buena lucha. Por eso son solo buenas luchas. Mano a mano. Fulgor contra epidemios. Es la segunda lucha que veo en los últimos 2 años que hacen un estilo de wrestling. No estilo gabacho. Wrestling. Aquí en Monterrey vi un mano a mano entre Daga contra Johnny Mundo. Y la gente no salió contenta por la lucha que dieron. Pero no salieron contenta porque no entendieron el concepto de wrestling. Cuando hablamos de wrestling hablamos de luchas tipo Impact. Hablamos de luchas tipo WWE. Castigos de poder. Azotones. Golpes. Poder. 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 Hicieron movimientos tipo Nigo Maguinos. Tipo Nigo Maguinos. Hicieron movimientos tipo Jeff Cobb. Hicieron movimientos tipo Brian Cage. Hicieron movimientos tipo Kid Lee. Fue una lucha mano a mano de casi 20 minutos de castigo tras castigo tras castigo. Luchón de epidemios contra fulgor. Y luego dos chavitos de 18 y 19 años. Radar contra Rey Destroyer. Haz de cuenta que empecé a ver a Penta y a Fenix en sus inicios. Haz de cuenta que empezaba a ver un tipo Rey Misterio contra Nicho en sus inicios. Baby Extreme Aramis en sus inicios. Veía a los luchas solos el arcángel divino y todos ellos en sus inicios. Mortales 4.50 tijeras 6.30 topes tornillos no 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 no. El evento hace honor a su nombre. Solo buenas luchas. Solo buenas luchas. Créanme que les va a encantar el evento. Ya puedes comprar tu boleto digital. Se transmite el próximo martes a las 8 de la noche. El boleto lo compras directamente en la esquina Network. Cuesta 100 pesos. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Aparte estuvo Alex Black. Estuvo Ragnar. Es un nuevo luchador. Ragnar. Un concepto vikingo. Estuvo Mister Puma. Por cierto, también hace cosas súper locas. Muy bueno el Mister Puma. Muy buen evento. La verdad es que hace perfectamente honor a su nombre de solo buenas luchas. Pero lo de Baby Extreme es una locura. No, no, no. Baby Extreme es una locura. Baby es otro mundo ahorita. Baby es otro mundo. De hecho, ayer se le acercó un promotor y le dijo Baby, ya tienes visa de trabajo. Dice, no, estoy en el proceso. Ahorita las aduanas estuvieron ahí y lo enlazaron con gente de PWG. Yo estaba ahí cuando hablaron con gente de PWG. El día que Baby Extreme tenga visa, no sé en cuánto tiempo y espero que esta oportunidad no se caiga, pero Baby Extreme sería el primer regio en llegar a Pro Wrestling Guerrilla. Así para que vean del nivel de lucha. Si Laredo Kid está acostumbrado a luchar con el hijo del vikingo, con Místesis Junior, con Penta, Fénix, etcétera, etcétera, ayer se topó con Baby Extreme. Ayer se topó con Baby Extreme y al último yo platicando con Laredo me dijo ¿de dónde sacaron a este muchacho? Porque se quedó, tráiganle al hijo del vikingo a Baby Extreme, tráiganle a Ramíes, tráiganle al que quieran y Baby Extreme se va a poner al tú por tú. Increíble, increíble el trabajo de Baby Extreme, increíble. Perfecto, señores, nos vamos, gracias, gracias a nuestros patrocinadores, Carnico, Carne Orgánica, haz tu pedido por el fin de semana, está buenísima, ya lo sabes, puedes pedir a través de Rappi, Uber Eats, Didi Food, sin delantal, todos los días desde las 7 de la mañana, los auténticos tacos Don Pancho con su salsa inigualable. Si vives por la zona oriente, poniente, del estado de Nuevo León, por rumbo de García, Santa Catarina, Pollos Pepe, que tiene 5 sucursales diferentes, se te quebró tu teléfono, tu computadora, puedes llamar o visitar la página de Dr. Phone, está por el área sur de la ciudad de Monterrey, ellos te la arreglan de forma inmediata, y si quieres productos de Lucha Libre, ahí está, puedes llamar o comunicarte directamente a Lucha GIF. Gracias, la hora de la polémica, nos vemos mañana a 10 de la noche.